Miren, me hicieron llegar estas dos cartas, son dos, que le enviaron, que le entregaron a López Obrador, bueno, se las enviaron, hubo aquí de hecho una recepción que está sellada, atención ciudadana, dirección general, es una que fecharon el día primero de septiembre y otra del día 7 de septiembre, ambas están firmadas por el doctor Guillermo Selvas, Ángel Contreras Pérez, César Godínez, Ernestina Hernández, Pedro Rivero y Román Sánchez, que son miembros, todos ellos, adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona proclamada por el ejército zapatista de liberación nacional y donde le hacen un recuento muy claro de lo que está pasando en el país, el diagnóstico del país que hacen, pues me parece bien acertado y pues obviamente son reclamos que todos los ciudadanos tienen derecho a hacer a su gobierno, es muy fuerte lo que le dicen, les voy a compartir las dos, voy a hacer una pausita después de terminar la primera y después continuamos con la segunda, pero vale la pena leerlas todas. Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México a 1 de septiembre del año 2021. Señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, presente. Señor presidente, en la misiva que le suscribimos los adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN, le externamos nuestro desacuerdo con la política que lleva usted y su gobierno de la cuarta transformación sobre la seguridad pública del país, la cual denominó con la frase de abrazos no balazos, esperando escucha al pueblo que manifiesta que no hablan porque tienen miedo, nosotros los suscritos conceptualizamos y denunciamos como el genocidio o exterminio político en México, un retroceso para el pueblo y la nación. El gobierno dirigido por usted, señor Andrés Manuel López Obrador, está llevando al país al genocidio o exterminio sistemático de la población mexicana a un grado mayor de cualquier guerra presente, sin que se reconozca una guerra contra el pueblo de México. Colocan ahí esta cifra que son pues las más de 90 mil personas que están desaparecidas. Solo les recuerdo que cuando ellos llegaron al gobierno habría en ese momento, ellos lo declararon así, 42 mil personas desaparecidas. O sea que más de 45 mil, más de 45 mil fueron en este sexenio. Hicieron por ahí un segundo recuento como en el 2019 donde hablaban de 62 mil, que fue, pues por decirlo así, a ver, dieron a conocer en 2019 cuando llegaron ellos, 2018, perdón, cuando llegaron ellos, la cifra de 45 mil, que era más o menos lo que había dejado el delincuente Peña Nieto. Entonces entra a la Comisión Nacional de Búsqueda, presentan a Carla Quintana y ellos hacen el primer recuento y dicen, no, no, no eran 45 mil, no eran 42 mil, eran más de 60 mil. Y a partir de ahí, a partir de esa fecha, ya en el gobierno de López Obrador han desaparecido 30 mil personas más, cuando menos. Y dicen los compas, ¿dónde están? A diario se reportan asesinatos, secuestros, feminicidios, con su secuela de comercio, de trata de blancas, tráfico de órganos, esclavitud laboral, prostitución infantil, pago de piso y desplazamientos forzados y sus efectos, familias desintegradas en el campo y ciudad, pueblos arrasados, comunidades indígenas desplazadas, en particular las comunidades zapatistas. El gobierno federal, representado por usted en su serie denominada La Mañanera, una vez por semana presentan las estadísticas y los supuestos avances en materia de seguridad, pero en realidad son cifras de genocidio o exterminio hacia el pueblo mexicano. Dicha guerra al pueblo sucede día a día en todo nuestro país. Las cifras, cuando son presentadas por los funcionarios en turno, la secretaria de Seguridad Pública, los responsables de la Defensa Nacional y de la Marina, el jefe de la Guardia Nacional, se soslayan y ufanan cuando pregonan que las estadísticas reportan una pequeña baja porcentual respecto al mes o año con que comparan sus resultados actuales, a pesar de que el exterminio sigue su camino de muerte. En su afán de hacer prevalecer su política de abrazos no balazos que no garantiza justicia, la gente se revela e intenta hacer justicia con sus propias manos y de inmediato ustedes apelan a su estado de derecho, diciendo que es asunto solamente suyo. Contra la corrupción y la austeridad, el retroceso social, económico y político se manifiesta en las crisis de salud, alimentación, educación, trabajo profundizadas por la pandemia de coronavirus y la política de su gobierno de la cuarta transformación llamada lucha contra la corrupción y por la austeridad. En el caso de la política sobre la austeridad, usted, señor López Obrador, ha llevado a la muerte a un número no determinado de infantes enfermos de cáncer y otras enfermedades cuando por medio de una carta enviada a la Secretaría de Finanzas, secretaría más bien, usted mandató No se comprarán los medicamentos correspondientes para las enfermedades de cáncer de los niños, lo que originó una lucha tenaz de los padres y madres de los infantes enfermos contra su gobierno para que los dotara de los medicamentos para sus hijos e hijas, todo ello violatorio de derechos de las infancias a nivel nacional e internacional. También los adultos están sufriendo y muriendo por falta de medicamentos y atención médica, por el cambio de atención hospitalaria de enfermedades generales, por el de especialidades del coronavirus. La crisis de alimentación del pueblo pobre del país se refleja en las mesas y refrigeradores de los hogares mexicanos, mismos que se ven vacíos. Los hijos e hijas luchan por un pan para cenar, ello origina una desnutrición permanente de la población, lo cual conlleva enfermedades que atacan a la mayoría de la población, como es la obesidad con sus acompañantes la diabetes y la hipertensión. Ni fruta, ni verduras, ni leche, ni pan, ni carne ya no son accesibles a la gente, pobre para su canasta básica. La ropa que compran los mexicanos pobres es la ropa llamada de paca y los zapatos no se diga, son los clones chinos y los usados. Asimismo, sus programas de becas, trabajos a los jóvenes de primera vez, el de 65 y más de adultos mayores y del campo, no sacan de la pobreza quienes se ven beneficiados de estos, son puras limosnas institucionales, capital político-electoral y son recetas para la contención de la pobreza, no su eliminación, dictadas desde la Cepal, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los salarios mínimos del país siguen siendo tan bajos como los de muchos países pobres del mundo, hoy gana más un policía o un militar que un obrero calificado y más veces que un profesionista. El outsourcing, una forma de flexibilización laboral, subcontratación sin prestaciones y antigüedad, todo ello que se jactaba de regular y en su caso iba a desaparecer en la campaña, no sucedió así y solo sigue la misma precarización de los y las trabajadores y trabajadoras, igual el aumento del salario de su gestión no sirve en sí, ya que es igual una medida para su capital político-electoral. Los precios de productos y servicios se especulan mucho por la ganancia, se influye en el consumo para acelerar la ganancia de unos cuantos que son sus allegados y no en la redistribución de lo generado por la clase trabajadora. Ahí vemos que sigue la plusvalía imperante, aunque usted en su tesis errónea dice corrupción, siendo que la ciencia socialista hasta el momento ha sido congruente con la historia. Nuestra naturaleza, parte de nuestra vida es destruida, los bosques son arrasados, el agua nos la quitan, los mares no son prohibidos, los campos de cultivo para alimentarnos son devastados y nuestras montañas son desaparecidas, los ríos y lagunas son envenenados y secados, todo en aras del progreso capitalista depredador que a su paso deja su estela de muerte. Tenga muy en cuenta que la madre tierra y el territorio reclaman atención y ese es nuestro sustento, los recientes eventos como el socavón en Puebla y el paso de los huracanes son gritos de la naturaleza, la explotación y despojo de agua por un lado, por el otro la pérdida de barreras naturales en su política extractiva, mientras usted y su 4T se empeñan en megaproyectos y en refinerías, siendo que sus postulados gubernamentales se caen por lo expuesto hace poco por la ONU en que ya la crisis climática nos ha alcanzado, las comunidades originarias, los defensores ambientales van más de 50 asesinados en su mandato y demás colectivos ven al pasado, el presente y futuro, mientras su gobierno queda anclado en un limbo pretérito. También vemos un mal retrato cardenista con dar refugio a personas de Afganistán, así tal vez usted, presidente, quería emular ese pasaje de los refugiados españoles de la guerra civil, los exiliados chilenos durante el derrocamiento de Salvador Allende, pero vemos que en realidad hay desplazamiento interno de pueblos y de comunidades en México por su política de los abrazos, Chiapas, Guanajuato, Michoacán nos dan muestra de ello, además la contrariedad de su cuarta transformación con los migrantes caribeños y centroamericanos para ellos se entra con rigor, con racismo, clasismo, xenofobia y represión como un apartheid perpetrado por la Guardia Nacional, migración y los medios de comunicación afines. En la zona de la frontera sur vemos todo ello un discurso de contrariedad y de fotografía. Justo en este sentido, de ser candiles de la calle y oscuridad de su casa, su gobierno de la transformación sigue el mal trato a las normales rurales. Allende, Ayotzinapa, ahora con usted, Mactumatzá y el Meche, desprecio a los futuros maestros y maestras rurales que provienen de las comunidades campesinas rurales e indígenas, el único delito es reclamar respeto y derecho a la educación, en ese mismo sentido con los maestros y maestras que reclaman un retiro justo y condiciones de salud y laborales dignas como en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. A los maestros y maestras, junto con los normalistas que piden justicia todo el peso de su estado, pero para grandes narcos, políticos, criminales, empresarios, secocidas, no se les toca, se hace una puesta en escena y no la ley aplicada, lavarse las manos como el pasaje bíblico se convierte en una pesada consulta que desdeñe el dolor y la pena de muchos años del pueblo. Cuando el Coneval le comunicó que la pobreza había aumentado del año 2018 de 51.9 millones de pobres a 55.7 millones para el año 2020 y la pobreza extrema de 8.7 millones en el año 2018 y pasó a 10.8 millones y usted señor presidente no aceptó los resultados expresando que usted tenía otros datos, pero no sólo el Coneval sino el centro de análisis multidisciplinario de la unam en ese centro donde se encuentran científicos sociales congruentes con el pueblo dicen que el 80 por ciento de la población ocupada sufre de extrema pobreza dicho estudio señala sus primeros años de gestión hasta el actual y no se ve un rumbo claro de mejora esos también son otros datos señor presidente con base en la realidad con la pandemia del coronavirus en su tercera ola y con un índice de mortalidad de 12 por cada 100 personas mientras que el promedio mundial es de 4 muertos por cada 100 habitantes. México es el cuarto lugar a nivel mundial de letalidad de COVID dicho por organismos serios y bajo estas circunstancias su gobierno con un manejo culposo y premeditado ha enviado a todos los estudiantes a sus escuelas de los diferentes niveles educativos pese a la emergencia sanitaria del coronavirus ello no responde a intereses pedagógicos o que los estudiantes pongan más atención a videojuegos y menos a una postura científica cuando no hay 90% de vacunados completos para iniciar inmunidad colectiva cuando no hay escuelas adaptadas o que el virus sea menos agresivo entre otros factores sino responde a intereses comerciales para reactivar la economía y toda la industria comercial que conlleva el regreso a clases soslayando la salud y la vida de niños niñas y adolescentes cuántos niños y niñas y jóvenes morirán señor andrés manuel lópez obrador presidente constitucional de los eeuu mexicanos le expresamos nuestro sentir para decirle que utiliza el genocidio para mantenerse en el poder y sentir el placer de ello la represión simulada en contra del pueblo con la militarización del país la burla el engaño y la mentira como desprecio junto con el despojo simulado hacia el pueblo con la violencia todo ello afecta las necesidades diarias de alimento o medicinas el patrimonio de años de trabajo que guardaban las familias para sus hijos y nietos se esfuma y vernos más pobres hoy día ahora todo ese patrimonio es entregado a los extranjeros como en la conquista y la colonia muriendo miles de indígenas en los megaproyectos extractivistas para llevárselo a europa y la represión diaria del terror el miedo y la zozobra de día y noche se crea penuria en las familias y abandono de sus hogares para no someterse al crimen organizado o autorizado para crear zonas fantasmas de barrios colonias y comunidades rurales y citadinas del país el pueblo mexicano ha dado su vida y su sangre tantas veces ha sido utilizado por grupos de poder durante las revoluciones de independencia la reforma y la revolución y ahora bajo el engaño de una cuarta transformación con las mentiras de los dioses enfermos del poder y del dinero ahora son sometidos por vía del terror y el medio de una guerra que no le han declarado formalmente todo esto se ven dos economías y formas de ver el mundo la forma de los ricos con su tratado de libre comercio y la economía informal de los pobres la gran mentira patriótica de su verdad histórica del dios poder y su cuarta transformación que del otro lado de los pobres mexicanos queda como símbolo histórico del genocidio exterminio y como su verdad histórica esta política de genocidio exterminio sistemático político es una estrategia premeditada por perversión sin más por el momento esperamos su contestación ante todo no represión y está firmada por estas personas que mencionábamos ponen ahí su domicilio y las firmas de todos ellos ahora les comparto la segunda parte y esta está firmada fechada perdón el día 7 de septiembre también tiene ahí su sellito de atención ciudadana dirección general de recibido y es dirigida también a lópez y dice lo siguiente señor presidente en la misiva que le suscribimos los adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona del zln le externamos nuestro desacuerdo y repudio contra el espionaje las amenazas y la provocación hacia compañeros y compañeras del congreso nacional indígena consejo indígena de gobierno y del frente de pueblos en defensa de la tierra y del agua de morelos puebla y tlaxcala esta situación tan indignante se enmarca en la próxima salida a los trabajos por la vida en europa hagamos un breve recuento desde el cese al fuego decretado por el entonces criminal salinas el 12 de enero de 1994 y sobre los pasos siguientes del movimiento indígena después del levantamiento zapatista ya que en 1996 surge el congreso nacional indígena y su paso no ha sido fácil y sean gobiernos pasados presentes y futuros las comunidades apuestan por la vida mientras esos gobiernos y el de usted de la transformación vuelve con una política neo indigenista que se asume con una fachada de comunidad de inclusión de la traición de los acuerdos de san andrés la vocera marichuy y el asesinato de samir flores después de las consultas zapatistas a la llamada alternancia en 2001 y la marcha del color de la tierra la traición en los acuerdos de san andrés todo el conjunto estatal y en ese entonces los tres grandes partidos recuerde en uno de ellos usted nació y en otro hizo su carrera política para la presidencia se han repetido mentiras y las calumnias al mismo movimiento indígena una ley indígena a modo una presidencia bicolor foxista que llegaba con esperanzas los sexenios de calderón y de peña imponiendo megaproyectos y saqueo a destajo en las comunidades originarias por todo ello las comunidades decidieron parar como se pudiera esa pesadilla y decidieron junto con otros pueblos la creación del consejo indígena de gobierno y de su vocera marichuy que para propios y extraños fue asombroso pero sus intelectuales como el señor ackerman y la señora san juana se dedicaron a denostar ese esfuerzo hasta usted lo hizo no así uno de sus amigos como el ingeniero cárdenas que dijo el deber de cualquiera que se diga de izquierda es apoyar la candidatura de la vocera marichuy aunque no llegó al cometido pero iba sembrando organización todo ello al estado no le convenía y hasta el asesinato que no se ha esclarecido de nuestro compañero samir flores por defender su territorio usted recuerde sus palabras de cancelar ello mandó a un cómplice de la masacre de acteal a poner paz días antes de la supuesta consulta personaje llamado hugo eric flores hasta el momento no se ha resuelto nada del crimen y en la celebración de los pueblos indígenas mismos que buscaban sus pasaportes para los trabajos en europa con desdén racismo xenofobia el estado mexicano ahora representado por usted mandaba ese mensaje a la vocera no la recibieron en la suprema corte de justicia para reclamar la injusticia del gobierno transformador en dar por ley y la razón los pasaportes mientras tanto usted y su gobierno montaban un espectáculo en el zócalo sobre los originarios y originarias vaya mundo alterno tenga usted presidente además ahora por hacer una estatua de los originarios por caprichos y para la foto siendo que usted se quedó anclado en la política indigenista del partido tricolor pues ahora los pueblos exigen respeto a sus formas de autonomía en su territorio recuerde van más de 50 defensores del territorio asesinados en su mandato las recientes amenazas a los compañeros nuestros compañeros de las dos organizaciones hermanas en sus próximos trabajos hacia la justicia la dignidad y el respeto al territorio no sólo para ellos y ellas sino para todos y todas en méxico sufrieron amenazas y hostigamientos el pasado 4 de septiembre en sus reuniones virtuales si este su gobierno de la transformación ya no hace supuestamente actividad de policía política y espionaje entonces quién lo hace si antes era un sistema pegasus y ahora a continuación daremos una breve relatoría de dichas amenazas muy fuertes a nuestros compañeros cuando estábamos tratando el punto de la campaña por la verdad y la justicia junto a las víctimas de delitos de los malos gobiernos de antes y de ahora una voz interrumpió en la reunión con un volumen un volumen mayor al de los y las demás participantes y se escuchó un a un hombre con acento al parecer sudamericano que lanzaba mensajes en contra del compañero carlos gonzález integrante de la comisión de coordinación y seguimiento del cni c y g diciendo cállate que te van a cancelar cállate carlos cállate hijo de puta el problema es carlos y te vamos a buscar fue por lo anterior que diversos participantes propusieron abandonar la sesión de la plata de la plataforma digital zoom enseguida la misma voz insistía si vamos hay que excluir a carlos dichos mensajes no provenían de ninguno de los participantes en la reunión virtual de la comisión de coordinación del cni c y g ni de ningún acceso autorizado por la comisión de comunicación por lo que abandonamos la sesión y buscamos formas más seguras para concluir la reunión al establecer una nueva sesión en la plataforma zoom acordada sólo entre miembros de la comisión de coordinación por vía del programa signal se ingresó con un acceso controlado y corroborando las identidades sin embargo en determinado momento un usuario de nombre sofía ramírez solicitó su ingreso y al no ser identificado se le negó el acceso pero aún así logró infiltrarse cambiando automáticamente su nombre por el de una de las participantes y alcanzó a decir a me amenazante es gabi de yucatán se comunicó con el hacker y hackearon a todos en abierta alusión a una de nuestras compañeras en ese mismo rato fue intervenido el grupo de whatsapp que como comisión de coordinación hemos usado para comunicarnos y su nombre fue cambiado por el de no me voy de cambio presuntamente realizado por un compañero integrante del grupo que negó haberlo hecho asimismo unas horas antes de iniciar nuestra reunión el compañero mar esparza integrante de la comisión de coordinación y de la organización maíz recibió seis llamadas con la misma voz de quien interrumpió en las videoconferencias o en la videoconferencia y remata nuestros compañeros y compañeras por lo tanto denunciamos que se trata de una campaña de infiltraciones y hostigamiento a compañeras y compañeros de los pueblos del cn y cig que se organizan para defender el territorio y la vida contra los megaproyectos del mal gobierno condenamos esta infiltración y hostigamiento de los que hacemos responsables al mal gobierno y sus sistemas de espionaje e inteligencia reafirmando que nuestra lucha es por la vida y que el miedo se nos ha cambiado por rabia y rebeldía y en ella no nos rendimos ni nos vendemos ni claudicamos no les tenemos miedo y no daremos un paso atrás en este caminar desde abajo entonces los pueblos indígenas junto con el zapatismo han cambiado han caminado en la senda de la vida y la organización ya que van opciones más allá de lo electoral y lo armado ya que ven opciones más allá de lo electoral y lo armado si su gobierno los ve como enemigos es un error puesto que buscan su autonomía y que se respete por parte del estado mexicano ahora con estos trabajos en europa y en el mundo tienen todo el derecho de más de 500 años en hacerlo puesto que tienen la altura moral ética e histórica mucha más de la que usted logró concretar en 2018 por eso se le pide el respeto a las formas de organización que es civil y de paz recuerde también que el cese al fuego ha sido el estado ahora representado por usted el que ha derramado sangre en contraparte a las comunidades indígenas y zapatistas que no han derramado sangre y al contrario ellas han sido las que dan la misma por la madre tierra por el territorio la vida y la dignidad por ello se hace un llamado y no agresión a las comunidades y pueblos que ven a hacer sus trabajos por la vida que van más bien a hacer sus trabajos por la vida de parte del estado ahora administrado por usted presidente andrés manuel lópez obrador esperamos su respuesta ante esta misiva en el tono de respeto y de no agresión pues lamentablemente bueno está firmada la carta por los compas lamentablemente pues sabemos que no van a responder que el observador este tipo de cosas no le importan él está bien preocupado peleándose con el reforma y con los tweets que le publica algunas personas eso es importante para él esto esto que se denuncia que es gravísimo todo lo que se denuncia en esta carta que es gravísimo eso a lópez no le importa a él le importa el que dirán los pueblos originarios el cni el zln a lópez obrador no le importa no le interesa y eso es muy claro él no gobierna para esta gente no el gobierna para los intereses de las lacras con las que firmó tantos acuerdos que al final terminaron llevándolo a la presidencia saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete